Viernes 25 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Diciendo, lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Un leproso nos representa hoy a todos en el Evangelio, pues también nosotros necesitamos ser sanados. La primera actitud del leproso, quien lleva esta enfermedad tan difícil, es acudir a Jesús. A pesar de que vive la marginación social y por esta enfermedad experimenta el rechazo. Su fe y su perseverancia supera todo. Él está enfermo, es cierto, y altamente contagioso, pero su alma no lo está. Rompe los obstáculos sociales y de la ley y le pide con fe a Jesús que lo sane. Jesús, que está preocupado de atender la muchedumbre, se da el tiempo para quien le suplica con todo el corazón que Él lo cure. Reconocernos débiles y necesitados ante Dios es el comienzo del milagro de la sanación. Hoy estamos aquí con todo lo que estamos viviendo, no solo en dolencias físicas, sino sobre todo del alma. Tengamos la lucidez que nos da el Espíritu Santo para que pongamos en el Señor nuestra mirada y nuestro corazón. Todo el sufrimiento y la enfermedad que nos rodea se conviertan en un peldaño para que Jesús nos mire y nos sane. Y si me sana, yo sea testigo de su misericordia ante tantos que me ven y me escuchan. Que tu palabra, Señor, venga a sanar nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra.